En el último mes de tensión, Venezuela ha bloqueado las imágenes de Twitter en varias ocasiones, así como el servicio de mensajería de voz Celo. La aplicación de VPN TunnelBear no funciona ahora para los usuarios del proveedor de Internet CanTV. Estas herramientas de VPN, red privada virtual, permiten a sus clientes conectarse a Internet como si estuvieran en otra nación, de manera que puedan acceder a contenidos que están bloqueados en su propio país. Un portavoz de TunnelBear me dijo, toda la evidencia que tenemos señala que CanTV y el gobierno venezolano intencional y directamente están bloqueando TunnelBear. Nos comunicamos con el gobierno venezolano para que emitieran alguna declaración al respecto, pero todavía no hemos obtenido una respuesta. Sin embargo, en la entrevista que le dio a mi colega Cristiana Monpoor, el presidente Maduro negó la semana pasada que su gobierno tuviera algo que ver con esta situación. Así como ocurre con TunnelBear, portavoces de Twitter y Celo han dicho creer que el gobierno venezolano está detrás de estos bloqueos. TunnelBear dijo estar trabajando para actualizar su aplicación móvil a fin de que vuelva a funcionar en Venezuela. Hasta el momento, otras aplicaciones VPN siguen funcionando como Hotspot Shield o Navo Protect y VPN Express. Los enlaces están en mi cuenta de Twitter, arroba Samuel CNN.